chaleco a prueba de bala nivel 3 hola amigos bienvenidos a su canal campo demolición la familia de campo demolición en el día de hoy gracias a nuestro amigo joven les traigo otro 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 chaleco o no chale con una placa nivel 3 que no se dio nuestro amigo joven en el show que vieron ahí en miami incluso el vídeo anterior que fue de nivel 3a que era el flexible ustedes vieron que aguantó un calibre 9 milímetros calibre 40 y 45 inclusive aguantó el impacto de de chargando 12 de 9 perles ahora este nivel 3 que le traemos que inclusive abajo en las descripciones podrán ver este producto y todos los otros productos que él vende localmente a mí me refiero en los eeuu y alrededor del mundo porque tiene licencia para vender a cualquier distribuidor o que quiera ser distribuidor de él o cualquier particular que quiera comprar su chaleco en este caso este es mío no esté un chaleco mío personal que un poquito más táctico no ok pero bueno este es mi chaleco personal que lo traje hoy para que tenga idea esto lo que va la placa en este caso yo lo que tengo es metal o puedes este tipo de placa también que no es muy pesada no porque supuestamente el nivel 3 porque después le voy a estar trayendo más niveles este nivel 3 de acuerdo nos cuenta nuestro amigo joven que ya le digo pueden localizarlo su teléfono todo va a estar toda la información va a estar debajo en las descripciones ok este este chaleco aguanta calibre como que es lo que le voy a estar disparando ahora le voy a estar disparando con el 556 por 45 punta verde aquí lo tengo espero que se vea bien ahí con este proyectil le voy a estar disparando ok de 62 grain y esto coge una velocidad alcanza a una velocidad de 3.000 3.020 pies por segundo ok es con lo primero que le voy a estar disparando vine preparado con la intención de dispararle con el 9 milímetros pero sería por gusto ok que lo que estaba pensando era dispararle que es cortesía de los amigos de de miami shooter supply que nos regalaron es un amigo posiblemente esté colaborando con nosotros próximamente en el canal miami shooter supply pero pueden localizarlo ahí a rossland rossland que es el dueño o uno de los dueños al 305 381 59 78 ok eso en el área de miami pueden localizar a este a este proveedor miami shooter supply estaba pensando dispararle con la 9 milímetros a esta placa ok con la con la six hour p 320 x5 pero es 5 x 5 pero decidí no hacerlo por las características de esta placa que esto es propiamente para rifle esto el poder de parada que tiene aguanta rifles como el 756 a mí en el 556 que en este caso es que le voy a estar disparando por 45 con una velocidad como le dije 3020 pies por segundo de sentido green y le voy a estar disparando aquí está que es una bala propiamente militar de 762 por 39 ok m 80 ok que esto alcanza una velocidad de 2.780 pies por segundo esto es un proyectil propiamente militar y es el que le voy a estar disparando que es el que uso en realidad y es el que va a estar disparando en el día de hoy no sé si se puede apreciar bien ahí ok este es el proyectil el 762 por 30 por 39 y como le mostré punta verde que es un proyecto muy muy rápido esto es 556 ok y estamos hablando de un proyecto de uso militar pero nosotros los civiles aquí lo podemos usar también así que con estos dos proyectiles le voy a estar disparando cuánto le voy a estar disparando los dos magazines estamos hablando de 30 a 30 rounds cada uno a hacer 60 impactos que va a aguantar y según me estaba explicando jorge que supuestamente lo aguantan quiero también mandarle saludos a mi amigo roque el tocayo a josé luis garcía que inclusive en el comentario de los chalecos él decía está muy bien que todos los amigos en mira pero nadie le ha ocurrido preguntarle por el precio por eso en el vídeo de hoy abajo van a venir todas las maneras a vivir por haber de ver sus precios ok para aquellos que quieran comprarlo personalmente o aquellos distribuidores que quieran a comprarse lo directamente por cantidad que pueden contactarlo ahí así que le mando un saludo a josé luis garcía a carlos laureano le mando un saludo también a luis hernández mi señora me lo escribió así que disculpen a sonia gonzález que es que es un amigo que él usa el teléfono de su esposa a él y a su esposa le mando un saludo también a mike a mike 164 165 es un tiene su canal un muchacho búsquenlo ok mike 164 165 a min 164 165 vayan búsquenlo le va a gustar su canal suscríbanse y apoyen a este amigo también a mexico m e m b tico de costa rica también tiene su canal me gustaría que fueran por ahí y se suscribieron en lo apoyaron ya babán a siempre me enredo a van avancarga 1975 hermano discúlpame siempre se me enreda la lengua avancarga quiere decir ave a n c a r g a cien mil novecientos setenta y cinco a bancar mil novecientos setenta y cinco también tiene su canal pasen por ahí que apoyen al hermano y suscríbanse ok como les digo pueden localizar a joven aparte de que van a ver sus descripciones también es un teléfono internacional donde lo pueden llamar de cualquier lado del mundo del planeta para comprarle o cualquier información que quieran al 1786 587 42 13 y les estaré dejando saber en el próximo vídeo que haga del otro nivel porque nos vamos a ver a los amigos de miami nos vamos a estar viendo en la feria en el kiosco del que lo va a tener ahí y debería decirlo o no 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 lo digo es va a estar en su kiosco yo voy a estar ahí firmando lo que va a traer al kiosco a la tienda en el show de miami y así que estén atentos para todos que quieran conocerme personalmente pues vayan ahí vayan a hecho el sábado voy a estar ahí ese sábado en el mes de abril y así pues compartimos un rato nos grabamos ok así que ya saben este amigo joven va a estar ahí ok vamos a mandar un saludo a gustavo ya gustavito como ven tengo un maniquí allá de atrás ok que es el que le voy a amarrar la placa ok eso es gracias cortesía de mi amigo gustavo mi amigo gustavo está cerrando su negocio y ellos fashion así que ellos fashion en miami pueden comunicarse con él al 305 803 44 96 y ellos fashion que se llama gustado que pueden localizarlo ahí y él está liquidando toda la mercancía todas las cosas propiamente de una tienda así que pasen por ahí gracias a él cortesía eres que tengo a ese maniquí que le vamos a poner la placa y al amigo gustavito también igual los dos son gustavo gustavito a ver si un día los traigo por aquí por el canal que se van a llevar es una gran sorpresa así que sin más déjame ponerle la placa y pobre ok amigos pues le voy a estar disparando ahora con él con el ar 15 como les dije con un proyectil 556 por 45 de 62 grain con una velocidad de 3020 pies por segundo muy importante muy importante muy importante amigo cúbranse los oídos vamos a verlo voy a efectuar 30 disparos y después yo voy a llevar la cámara para estar viendo qué pasó que le estoy disparando sobre la zona baja para poder poder diferenciar unos del otro que le estoy disparando que le estoy disparando pero no 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 Ok 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 Como pueden ver Estuve disparando en esta área Ok Debería haberle disparado un poquito más arriba Porque quise dejar Sí, debería haberlo hecho Me concentré Mucho en la parte baja Debería haberle disparado un poco más aquí Y dejar El AK-47 aquí Pero bueno, lo puedo hacer Lo puedo hacer Y dispararle más con Con uno y con el otro Así que Como vieron Posteriormente Posiblemente le esté disparando con Le dispare más Déjame ver Pero bueno, ahora le voy a estar disparando Con el 762 x 39 Calibre Militar Ok Vamos a ver Ok Ya me digo Bueno Después Después les explico P cannon Te P鳥 P P P P Ot P P P ¡Suscríbete al canal! 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 mío pero bueno nunca pasaron del otro lado a mi juicio aquí los de los de la k47 esto huele a quemado increíble y aquí empiezo a encontrar a ver aquí y aquí creo que tengo un pedazo más decente más grande del de la k47 como podrán ver pero no estoy ni diría que estoy a la mitad a dónde fueron a parar los otros proyectiles los siento aquí adentro aquí creo que tengo uno está calientito esto no se lo digan a nadie aquí tengo otro este es el el de la k47 son 762 y como pueden apreciar aquí tengo otro y está recién recién entró porque ya le digo esta es la parte de atrás y el proyectil está aquí como pueden apreciar y está aquí yo lo siento aquí y como ven él nos salió de aquí de quiere decir que es muy bueno a míralo aquí aquí encontré otro esto está calentico 762 por 39 si están aquí están aquí bueno amigos como vieron aquí hay aquí hay más si están aquí si están aquí pero están a la altura de esta área aquí ok quiere decir que yo lo fui impactando empecé aquí con el 556 empecé aquí abajo como ven todos los impactos fueron en esta área pero nunca salieron nunca salieron lo que lo que se desbarataron todos y con el acá 47 con el 762 por 39 tampoco salieron aquí los impactos fueron dando aquí él se fue virando el plástico del maniquí no no aguantó debería haber cogido el tanque pero ustedes saben qué pasó con el tanque están que se asustó y éste se asustó pero aguantó el muñeco está aguantó entonces bueno por lo menos no se le cayó mira ven aquí están los pedazos quiere decir que yo concentré el acá aquí pero se fue virando y entonces le fue dando aquí incluso por eso vi qué guau es increíble pero bueno como vieron esta es la parte de atrás y que es más poderoso incluso el acá 47 y aquí el r15 y los proyectiles no no pasaron al exterior quiere decir en otras palabras que es un producto muy bueno lo que vende nuestro amigo jorge ok es un producto muy bueno que aquellos que estén interesados en comprarlo para su uso personal o aquellos que quieran distribuir ok este producto pues como les dije contacten a a nuestro amigo jorge incluso si quieren personalmente hablar con él no se pierdan la la oportunidad que va a ser crema que lo que va a traer ustedes mismos no sé si debería decirlo no le pedí permiso pero si yo voy a estar ahí va a estar firmando lo que él va a llevar ahí él va a llevar algo algo que les vaya a llamar la atención es algo que nunca ustedes han visto un show de alma y les va a gustar lo que van a estar viendo ahí así que es parte del trabajo que él hace y toda la variedad de cosas que él que en su fábrica él produce porque él es el dueño de la fábrica él es el dueño de esta de este producto así que directamente van a estar hablando con el dueño y puede llegar a cualquier negociación lo mismo al por mayor que que al detalle que ustedes quieran comprarle cualquiera de los productos que va a llevar ahí así que una vez más gracias amigos espero que nos veamos en el show de miami ok no se pierdan todos aquellos que siempre me han querido conocer personalmente pues no se pierdan esa oportunidad de estar ahí en el show y pasar un rato juntos así que sin más le doy gracias gracias una vez más a todos los amigos tanto en youtube como en facebook a todos los que comparten porque esa es una de las cosas que ha ayudado también al canal y yo se lo estoy pidiendo porque yo típicamente no les digo suscríbete al canal por favor ayúdame al contrario lo que les pido es que ayuden a los demás yo pienso que ustedes de corazón si les nace pues me ayudan y se suscriben al canal y ven los vídeos como lo han estado haciendo hasta ahora pero me satisface que ayuden mucho a los demás gracias gracias una vez más ayuden a los amigos que les pedí al principio un saludo a todos y como les digo compártanlo compartan lo que hacemos compartan nuestros vídeos en las redes sociales compartanlo con sus amigos y nada pues nos vemos en el próximo gracias bye aquí tienen a sus amigos no se olviden Mario bye y y y y y y y y y